Con el objetivo de coadyuvar en la protección de las fuentes de empleo formal, la reactivación económica del país y evitar afectaciones sobre la cotización de sus derechos habientes, el Instituto del Fondo Nacional para la Vivienda de los Trabajadores, el Infonavit, ofrecerá prórrogas en el pago de las aportaciones correspondientes a trabajadores sin crédito vigente. Las pequeñas y medianas empresas de hasta 250 trabajadores podrán aplazar el pago del segundo y tercer bimestres hasta septiembre de 2020. Por su parte, los grandes empleadores, cuyas empresas tengan más de 250 trabajadores, podrán aplazar el pago únicamente del segundo bimestre hasta julio de este año. Una vez vencida la prórroga, ambos conjuntos de empresas, en caso de requerirlo, podrán solicitar el diferimiento de sus pagos hasta en 12 parcialidades sin exhibición de garantía. Con una tasa de recargo reducida al 0.01%. Las pymes que hayan celebrado convenios de pagos en parcialidades previo al inicio de la contingencia podrán aplazar estas mensualidades hasta septiembre de 2020. Los grandes empleadores que se encuentren en la misma situación podrán aplazar el pago de sus mensualidades hasta julio de este año. La solicitud de las medidas de protección se deberá realizar a través del portal empresarial del Instituto Empresarios.infonavit.org.mx, tomando en cuenta las siguientes fechas límite. Hasta el 30 de junio de 2020 es fecha límite para enviar la solicitud de prórroga de pago de las aportaciones correspondientes al segundo bimestre de 2020, al igual que las parcialidades de los meses de mayo y junio de convenio vigente, al igual que se tendrá de fecha límite hasta el 31 de agosto de este año para la solicitud de prórroga de pagos de las aportaciones correspondientes al tercer bimestre de 2020, al igual que las parcialidades de los meses de julio y agosto de convenio vigente. Es importante señalar que la prórroga solo aplica para el pago de las aportaciones de los trabajadores sin crédito y que no se prorrogará el pago de las aportaciones y amortizaciones de los trabajadores que actualmente tienen un crédito vigente con el infonavit. Con imágenes de Yami López, reportó para Quiero TV, Juan Miguel Villalobos de Luna.